se llamaba paula pero podría haber sido marta rocío elena o isabel se llamaba paula y no se llamaba miguel ni carlos ni juan ella se llamaba paula pero también se llamaba miedo y paula tenía una vida tenía y tenía sueños tenía era mujer era se llamaba paula y probablemente se dejó un viaje pendiente un mensaje sin enviar o un abrazo que dar se llamaba paula y después de su asesinato también se llamaba paula y estaba sola corriendo sin saber qué oía en una calle que ahora es cementerio que ahora es lamento en una tarde que ahora es noche se llamaba paula y su asesino intentó quitarle el nombre se llamaba paula y tan solo pido eso que nunca se apellide olvido ella se llamaba paula y era mujer y no era hombre como todas las anteriores en este caso paula volverá a casa esta noche podremos ver una serie en netflix y en unos meses nos podremos casar sin embargo laura luelmo no tendrá esa suerte un mal nacido le ha arrebatado la oportunidad de ser libre queremos correr sin miedo no correr por miedo no 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 Gracias por ver el video